Porque se lo vamos a preguntar, vamos a preguntarle a Elena Fortabat si esto que estás contando fue exactamente así. Bienvenida Elena Fortabat a la tarde. ¿Cómo estás? Hola chicos, en el lío que me metieron, las quiero matar a todos. Nosotros no hicimos nada, solamente seguimos un poquito e investigamos a través de la nota que vos diste al diario La Nación. Elena, contanos, ¿qué pasa en tu pequeño universo hoy en día con toda esta ebullición? Sí, no, me retrae a mi infancia, al sufrimiento de mi abuela cuando quedó viuda de su marido que era hermano de Alfredo. Ella tuvo dos hijos, uno mi papá y otro Juli Fortabat. Y por el otro lado estaba Carlos Fortabat con tres hijas mujeres que eran Janine, Marielene y Mishu. Y por el otro lado Alfredo que nunca tuvo descendientes. Elena, con respecto a esto, ¿alguna vez habías escuchado dentro de la familia, digo, viste que siempre hay comentarios secretos familiares acerca de la existencia de este supuesto hijo de Alfredo Fortabat? Mirá, yo nunca lo escuché, nadie me lo mencionó. Yo les contaba a tus productores que mi papá había escrito, o sea, todo el contenido de los dueños de la Argentina acerca de la verdad de la familia Fortabat. Elena, lo dijo todo mi papá en ese libro, el libro de Luis Majul, creo que la primera edición. Y nada, yo no tenía relación con Amalita, yo tenía relación con mi tío abuelo que era Alfredo. Yo la última vez que lo vi a Alfredo fue en el velorio, ahí en el petit hotel que yo vivía en San Martín de Tours y Libertador. Elena, y si vos pudieras colaborar con conocer la verdad, ¿no? Hay dos personas que no saben si son o no son hijos de, nietos, perdón, porque ya el hijo murió. ¿Vos colaborarías, darías tu ADN, te sumarías a sumar luz acerca de este caso, Elena? Mira, a mí, yo la verdad te digo, mi ADN y mi genética está en el Durán con el tema de la muerte de Silvio. Yo puse un abogado porque me vi enroscada en este despiole que la verdad que no tengo nada que ver, nada que ver. Yo solamente llevo un apellido que me pesó toda la vida porque nunca, ni siquiera tuve un acercamiento. Ay, esa es la casa de mi abuela, ahí me crié yo, en Hollywood. Sí, ahí está nuestro móvil. Elena, ¿por qué pesó tanto llamarse Fortabat? Y porque sí, porque todo el mundo hasta el día de hoy hay mucha gente, gracias a Dios que hoy la gente se da cuenta que no soy la millonaria, me siguen pidiendo plata, piensan que yo soy una tacaña porque por ahí no colaboro con muchas fundaciones y yo lo hago de otra manera, presencialmente, con mucho esfuerzo. Estoy colaborando con muchas fundaciones en este momento, sobre todo con la discapacidad. Y bueno, todo eso no se nota, ¿viste? Se nota lo otro. Elena, mira, yo tengo un recorte de la revista Gente, una nota que se te hace a vos hace muchos años, donde tu declaración es la siguiente, mi tía quiere ser presidenta, ese es el título, digamos entrecomisado. ¿Qué pasó entre este título y lo que vino después en tu relación con ella? Yo no tuve relación con ella, ella siempre se sintió avergonzada de que hayamos, que quedemos algunos Fortabat en serio. Hoy en día, bueno, mi papá es el último hijo varón con ese apellido, mi papá tuvo tres hijas mujeres, de las cuales mis dos hermanas murieron, quedo yo, y queda la hermana de mi papá, que es Uli Fortabat. Esa es la realidad, el apellido se terminó, no hay más apellido Fortabat. ¿Pero por qué avergonzada decís? Sí, no sé, porque se ve, una vez yo estaba en el Mundial 78 vendiendo en un stand de Bonafide y ella murió de vergüenza al verme. Sí, sí, lo contamos justamente, Elena, contamos esa experiencia. Elena, vos recién hacías referencia al velatorio de Alfredo y de la buena relación de tu padrino en bautismo, y lo que yo quiero saber es, se habló, o por lo menos se habla de un testamento desaparecido y de una malita que, en el medio de un velatorio muy festivo, por decirlo de alguna manera, en el que había mucha comida, en la que uno no está acostumbrado, acá en Argentina, sí en Estados Unidos, desaparece y nunca aparece el testamento. ¿Vos tenés alguna información? Porque yo tengo entendido que vos estuviste hasta el último minuto en ese velatorio. Yo estuve, sí, yo estuve ahí en San Martín de Tours y Libertador, donde se veló el cuerpo de Alfredo, había muchísima gente, el cajón estaba en el medio de una alfombra de orquídeas blancas, cosa que eso me súper sorprendió, porque era como un evento, o sea, me pareció, qué sé yo, me impresionó ver un muerto ahí en una alfombra de orquídeas. Bueno, pero bueno, Amalita decidió eso, y en un momento se comentó dentro del velorio, con la gente que había, y Amalita, y Amalita, ¿dónde está? ¿No está? ¿Se fue? Y bueno, y se comentó, yo no puedo dar seguridad de esto, se comentó que se había ido a San Jacinto, a la caja de seguridad, a agarrar el testamento. Y yo sí sé fehacientemente que Isaac Ben-Susan, que era el secretario privado de Alfredo, le contaba a mi abuela, cada vez que iba todos los meses a llevarle el sobrecito con la plata, le contaba que Alfredo le daba el testamento, porque Alfredo lo quería revisar, y se volvía a lacrar y se volvía a guardar. Eso lo sé por mi abuela. Sí, estás confirmando, Elena, cada una de las palabras que se dijeron aquí a la tarde. Dale, Diego. ¿Tenías conocimiento de que él quería divorciarse de Amalita Fortabat? No, ni idea de eso. La verdad que eso sí que no lo sabía. Y la otra pregunta que te hago, y doy una noticia que no es menor, me dicen que el cuerpo de Alfredo Fortabat se crema con el juicio de filiación ya iniciado. Eso es llamativo. ¿Cuál es? Muy llamativo. Para erizar la piel. Totalmente. A ver, Elena, ¿sabés algo de esto? No, ni idea. Yo estuve en el entierro de Alfredo, que fue ahí en San Jacinto. Sí. Estuve en esa capilla, estuve con mi papá, pero después no supe más nada. Y no te... La familia, es más... Sí. ¿No te llamaron, digo, para la ceremonia de cremación? No. Vos siendo parte de la familia, porque si no, uno indica que fue como una ceremonia secreta, ¿no? Y casi... Sí, yo me separé totalmente de la familia de los lacroces y de los amuedos. Yo me separé totalmente porque nunca me dieron, nunca me llamaron más, ni me dieron bolillas, ni nada. Sí, sí, sí. La verdad es esa. Elena, también se habló durante ese periodo que Alfredo estuvo en pareja con Amalita, de una posible esterilidad de parte, lamentablemente, de Alfredo, que él deseaba tener hijos, pero que no podía. ¿Esto era un secreto? ¿Se sabía? ¿Se rumoreó en algún momento? Mira, mi tía, Yulí Fortabá, que es la que está en Uruguay, ahora llega esta noche, si quieren después les paso el teléfono para que hablen con ella, siempre me dijo que Alfredo no podía tener hijos. Siempre lo dijera. La familia sabía que Alfredo no podía tener hijos. Recién hablábamos, Elena, del cuerpo cremado, que fue prácticamente una noticia que llegó hace muy poquito, en base a lo que veníamos hablando de los ADNs, que dieron negativo. No hay más rama masculina viva, pero sí hay dos cuerpos que, es una pregunta que necesito hacer, ¿existe la posibilidad de dos exhumaciones o también están cremados los otros dos cuerpos? No, no, no. El cuerpo de mi papá no está cremado, está en una bóveda en olivo, junto con el cuerpo de mi abuelo, del papá de mi papá. Están ahí, no se cremaron. Están ahí todos mis abuelos y toda mi familia, mis hermanas que están en esa bóveda. ¿Y el del otro hermano tampoco se cremó? Mira, la historia de Carlos no sé, no tengo idea. Sé que tuvo tres hijas mujeres, deben estar las tres hijas muertas, yo no tuve más contacto con los descendientes. Importante lo que suma Elena Fortabat, hay cadáveres que se pueden llegar a exhumar para sustraer el ADN. Elena, ¿alguna vez tu padre pensó que iba a heredar parte de toda la fortuna de su tío, de Alfredo Fortabat? Mira, desde el momento que, a ver, les cuento cómo fue esto. Alfredo estaba casado antes de estar con Amalita, con la negra cortis maderna. Y Amalita también estaba casada con un lacroce. ¿Sí? Acá, en la época de Perón, salió el divorcio, ambos se divorcian de sus respectivas parejas y se casan. Alfredo con Amalita. Esa es la realidad. Ellos tenían matrimonios anteriores. Alfredo nunca tuvo hijos y Amalita la tuvo a Marinés la Fuente. Sí. Bien. Bueno, perfecto. ¿Qué relación tenés con ella? Con Marinés nada, pues murió. Ah, ella murió, es verdad. O tenías, claro, tuviste relación, ¿tenías buena relación con ella, con la hija de Amalita? No, yo sé que Julie, sí, mi tía tenía muy buena relación con ella. Perfecto. Elena, ¿cómo nos podés describir a Amalita en sus comportamientos? Acá se están hablando de muchísimas historias, incluso varias de ellas deslizan que pudo haber manipulado parte del testamento, que tomó decisiones después en la manera de echar a personas. Vos que tuviste algo de lo que se comentaba de ella, ¿cómo la podés describir? Con una persona con mucha ambición. Una persona que quiso, o sea, la falta de respeto de saber que un hombre está casado con otra mujer y vos querer estar en pareja con ese hombre, ella es una ambiciosa, ¿viste? La verdad es esa. Y aparte siempre ella estuvo avergonzada de que existiera esta rama de los portavá, que realmente soy portavá en serio, o sea, no es un verso. Es mi apellido, el apellido de mi papá, el apellido de mis hermanas, o sea, es así. Por eso a mí siempre se me confunde con la millonaria, que no lo soy. Claro. Elena, ¿hubo infidelidad entre Alfredo y Amalita? No, no tengo la menor idea. Muy bien. No, ahí sí que no sé. No, en función, bueno, de todo lo que se dijo, ¿no? Justamente con un Alfredo queriendo, asesorándose con un escribano, con ánimo de separarse, y donde confiesa a lo mejor que era lo que le ocurría con su mujer. Sí, sí. Lo que pasa es lo siguiente, chicos. Lo único que yo sé es que Alfredo tenía un testamento. Eso lo sé por mi abuela, que me lo decía y se lo decía el secretario de Alfredo, el señor Isaac Benzuzán. Fue su secretario durante toda su vida. Que le contaba siempre a mi abuela lo mismo. Cada vez que le llevaba el sobrecito, le decía, uy, Alfredo me pidió de vuelta que vaya a llevarle el testamento, que estaba lacrado, no sé si en un pobre, no sé en qué. Y ese testamento nunca, nunca apareció. Elena, conociéndola a Amalita, ¿vos pensás posible esta situación de que ella se robara el testamento que había cuidado tan celosamente a Alfredo? No tengo idea, porque yo nunca tuve relación con ella. Yo cuando muere Alfredo, ya no tuve más relación ni contacto con ella. Nunca más en la vida. Elena, me acaban de informar gente que habló con, que tiene un familiar concretamente que ha visto ese testamento y lo ha custodiado, que iba a alegarle a familiares y amigos. ¿En algún momento no pensaste, o alguno de tu familia no pensó, que quizá en ese testamento Alfredo sería parte de su fortuna a tu familia? Mira, yo sé que en un momento Juli con mi papá habían iniciado una querella para ver realmente cuál era la verdad de ese testamento. Pero como a Amalita le pasaba plata a mi abuela y la mantuvo hasta el día que murió, la mantuvo de una manera, a ver, no se piensen que era millonaria. No, pero no le faltaba nada. Llegar a fin de mes. Sí, exactamente. Mi abuela vivió siempre de una manera austera y bien. Elena, necesitamos sumar un último momento que nos trae nuestra compañera Cora de Barrieri. Sí, voy a dar información y que cada uno la interprete como más le guste. A ver. La Fundación de Amalita le donó al Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durán un equipo de 200 mil dólares en los años que se estaba llevando justamente adelante el tema de la afiliación y que se exponía el tema de la exhumación. Cuando comenzó el rumor de Rafael, sucedió llamativamente esto que estoy contando. Y por otro lado, le quiero... Espera, espera, no, no, no. Vamos a repasarlo porque es tremendo. No donó cualquier cosa. Donó justamente un elemento que era clave para saber el origen. Es realmente una locura esto. Ya está tomando unas pinceladas increíbles. Repetí Cora completo, por favor. La Fundación de Amalita le donó al Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durán un equipo de 200 mil dólares. Pero no solamente tengo esa información para brindarle, sino le quiero preguntar a Diego quién fue la genetista de parte de los Rodríguez. No la voy a nombrar porque la verdad que ensuciar nombres propios no me corresponde. Pero con este dato que te voy a dar, ya respondo a tu pregunta. Bueno, pero estaría bien... Los dos peritos. A ver, dale. Tanto la perito de los Rodríguez como el perito de la familia Fortabat... A dos estaban vinculados. Al Banco Nacional de Datos Genéticos, ambos, porque habían trabajado juntos... Del Durán. Del Banco Nacional de Datos Genéticos. O sea... ¡No, no, no! Esperen, 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 esperen. Pórele. No, no, no. A ver, quedó bien en clara esta información que aportan Cora y Diego. Es muy increíble. Quiero saber qué opinan. Bueno, dale, completalo, Cora, dale. Espera, espera, espera. No, tengo que ir al corte. Elena se hizo. Tengo que ir al corte. Espera, espera. Elena, ¿qué opinás, qué sentís acerca de esta información que dan aquí los compañeros? Es información sensible. Sí, Elena. Claro, sí. Yo no tengo esa información realmente, pero puede ser verídica. No sé. Pero ¿y cómo te impacta? Y sí, fuerte, fuerte, porque yo sé lo que sufrió mi papá. Sé lo que sufrió mi papá con la muerte de su padre, que lo perdió cuando él era chico. Y sé lo que sufrió mi abuela. O sea, eso lo puedo decir. Y nunca se aclaró nada de toda esta historia. Ustedes ahora la están trayendo a la luz, que yo ni pensaba... Pero Elena, vos te hiciste un ADN, dejaste tu ADN en el banco de ADN del Durán para todo el tema del caso de Silvio, con la maquinaria que donó la persona que te despreciaba. Digo, es de película de terror. Increíble. Y sí, y sí, pero chicos, ¿le llama la atención las cosas que pasan en este país? Elena, necesito, primero, preguntarte más cosas, pero necesito que me esperes un poquitito. Tengo que hacer una serie de comerciales y enseguida volvemos con vos. Estamos todos con mucha necesidad de seguir charlando. Estamos hablando con Elena Fortabat.